Gonzalo Díaz, presidente de la FEUL en Osorno, participó el miércoles de la movilización de la CUT y de la ANEF, que tuvo baja convocatoria, pero que validó en materia de demandas, aunque hubiese preferido salir a la calle pasada a las 13 horas y no a las 11 de la mañana, como fue convocada la marcha, dijo. Pero Díaz se refiere también a la situación que vive hoy la educación en Chile y a las demandas que incluso han causado más de un conflicto por la posición incluso del CONFECH. Ello porque la presidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile, FECH, Melissa Sepolveda, criticó a los jóvenes parlamentarios por abrirse a que la reforma educacional permitiera que los sostenedores puedan arrendar los colegios. El encuentro se dio poco antes de que se presentaran las indicaciones en el Congreso al proyecto de ley del gobierno que termina con el lucro, el copago y la selección. Tras dicha reunión, los dirigentes estudiantiles dieron a conocer la alianza de trabajo que entablarán con los parlamentarios y a través de la cual alianan llegar a la Comisión de Educación de la Cámara sus propias indicaciones, según señaló. Hace pocos días la CONFECH se bajó del plan de participación ciudadana una semana después de haberse mantenido en una votación de igual forma democrática. Muchos critican el accionar de esta situación, pero aprovecho de aclarar esto porque considero que es necesario. Lo que ahora se plantea y que se venía planteando con antelación era que es necesario que los estudiantes ocupemos una agenda propia, es decir, salvaguardemos una alternativa que no considerara en este caso las reglas que ponía el gobierno y que en este caso no cumplían con las expectativas que nosotros teníamos de este proceso para una nueva reforma. En ese sentido nosotros actualmente estamos tratando de levantar mesas sociales a nivel regional. Díaz sostuvo que hay un respeto mutuo a lo que cada uno está haciendo y saben que es importante, que estén juntos en esta pelea por cambiar la educación, afirmó. En estas pretendemos invitar a todos los que son los organismos, los principales organismos, actores sociales que participan directamente en el proceso educativo, llámese profesores, rectores, funcionarios, apoderados, estudiantes. Y dentro de estas mesas obviamente plantear distintas demandas, a tratar de aunarlas y con la finalidad de poder elaborar una propuesta de reforma, la cual sea posteriormente emplazada directamente al gobierno y que obviamente considere un espacio de presión, considera un espacio de seguridad de parte del movimiento estudiantil y que en base a esto obviamente se puedan dilucidar realmente si el gobierno está dispuesto a cumplir nuestras demandas y obviamente no solo de nosotros sino que de todos estos entes sociales o si está dispuesto a transar muchos de ellos como lo ha estado haciendo ahora con sectores como la derecha, por ejemplo. El dirigente aclaró que se debe establecer una alianza de trabajo con los cambios que el país necesita, respetando los espacios que cada uno tiene. Asimismo afirmó que hay disposición de trabajar en conjunto y que vamos por la misma línea en términos de poder fin al lucro, dijo. El presidente de la FEUNE nos informó que se preparan también para nuevas movilizaciones estudiantiles el próximo jueves 11 de septiembre. Ya estamos comenzando las gestiones para organizar una marcha, va a ser realizada el día 11 de septiembre y esta obviamente va a tener dos ejes centrales. El primero va a ser recordar obviamente todo el tinte y el matiz que se le da a esta fecha tan importante a nivel nacional y en segunda instancia también vamos a invitar a todas estas organizaciones que han estado trabajando todo este tiempo con nosotros. Ya el día de hoy estuvo presente la CUT, pretendemos invitar a todas las organizaciones que aglomera, gremio de transportes, NOMAS AFP, trabajadores de Cruz Verde, estudiantes, secundarios, universitarios, en fin, todos estos entes sociales para así poner también nuevamente sobre la palestra nuestras demandas y así una vez más buscar ser escuchado en este espacio tan importante y obviamente seguir marcando un hito de unidad dentro de los actores sociales de nuestra comunidad. El presidente de la FEUL Gonzalo Díaz concluyó que el movimiento estudiantil seguirá atento a los acontecimientos y espera lograr lo que todos quieren, educación gratuita y de calidad para todos los chilenos, concluyó.